No estás a desvestir, te amo, vamos a hacerlo si no amas, no quiero saber nada. Ahí está, teníamos entonces la voz, la canción de Leslie Cho, ella es cantante peruana con este tercer sencillo. Es su álbum Pieces, volumen 1. Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por la invitación. A ver, en principio, ¿cómo ha sido esto de la construcción, el proceso de creación de este álbum? Bueno, yo he estado haciendo mucha música durante toda la pandemia, he estado escribiendo, he viajado mucho a Puerto Rico, quería hacer más reggaetón, me encanta el reggaetón, aparte del pop rock, el electro. En este EP tengo seis canciones que escribí, algunas yo sola, algunas con amigos de Puerto Rico, un par las hice en Miami, en México. Y bueno, No Quiero, es una canción que trabajé en Puerto Rico, el videoclip sí lo hice aquí en Perú, con Sergio Llorente, con artistas peruanos, salgo bailando pole dance, que es algo nuevo, que es una pasión que me encanta. Y estoy disfrutando mucho esta nueva etapa de mi carrera como artista independiente. ¿De quién fue la idea del pole dance? Es mía. Así, ¿verdad? Yo tenía... ¿Por qué? O sea, hay algunos referentes musicales. Me parece muy sexy, muy femenino, creo que es un arte difícil y me gusta retarme y me gusta demostrar que soy talentosa, y que puedo hacer muchas cosas. Ahora, esta canción No Quiero, también está escrita junto a los artistas urbanos, es Josuel y John Doe. John Doe es el productor y Josuel es compositor. Yo los conocí a ellos por el licenciado Prado, que es abogado de Daddy Yankee. Ah, mira. Él tiene una disquera que se llama Solo Fuego Music. Y yo he viajado mucho a Puerto Rico buscando... Es eso que vemos en pantalla. Así es. El videoclip sí lo filmamos aquí en Perú, y nada, en verdad, la idea fue mía. Yo busqué a Sergio Llorente, que es amigo mío, que él siempre me filma en mis videoclips con cámara en mano. A ver, la propuesta creativa es toda tuya. Sí, sí, sí. Pedimos un carro a Maserati, me prestaron un nightclub aquí en Surquillo, y me divertí muchísimo bailando, viendo los looks. Ahora, este es el tercer sencillo. ¿Los tres tienen ya videoclip o es este el primero? No, estoy lanzando un videoclip al mes para mi canal de YouTube, sí. Ajá. Ahora, la acogida, por ejemplo, no sé si TikTok también está dentro de tu estrategia de marketing. También, también, también. Full TikTok, con Pisces hemos llegado a 8 millones de vistas. ¡Wow! Con Placer también tenemos muchas vistas, y bueno, recién estamos... Mañana voy a subir un TikTok de No Quiero, así que estén atentos todos. Ahora, es muy interesante esto, Leslie, porque... No es la primera vez, o sea, tú no eres una principiante en la industria musical, ya tienes años de experiencia, has pasado por varios géneros. Pareciera, pues, que el género urbano te ha sentado, le has encontrado cierto ritmo, pero lo más importante es que has aprendido a leer al público. Sí. ¿Qué tan importantes son las plataformas digitales, en este caso TikTok, para posicionar alguna música en el Perú? Importantísimo. Yo creo que el TikTok es una muy buena plataforma para artistas independientes, no necesitamos de ninguna disquera para subir nada, en verdad, es crear, es hacer música, es inspirarse, vestirse lindo, bailar, divertirse. Yo tengo TikToks en mi cuarto, o sea, sin metillaje. Ajá, crear esos trending topics que, a ver, puede ser un poco difícil para algunas personas, pero para ti que has sido una mujer de cámara es más sencillo. Me encanta el TikTok, es una herramienta que es muy fácil de usar, muy divertida, muy orgánica y llega muy rápido a mucho público internacional, de muchos países. A ver, me están pidiendo, incluso hasta por interno, si nos puedes cantar un pedacito de No Quiero. Que me devores, vamos a jugar un juego, pierde el que se enamore, mejor compra condones, no me traigas flores, bebé no quiero nada, na serio contigo, si no es para comerme, entonces yo no te recibo. Ahí está, Lesslie. Esa canción la hice cuando estaba soltera y no quería, de verdad no quería reacciones. Ahora es otra situación. Sí, bueno, la trabajé en el 2020, estaba súper soltera, muy decidida. A ver, por favor, haz la invitación, Lesslie, a tus seguidores, a aquellas personas que también probablemente recién están conociendo un poco de tu arte, ya en el género urbano, ¿dónde te pueden encontrar? Yo estoy en todas las plataformas, mi álbum se llama Pisis Volumen 1, estoy en Spotify, tengo seis canciones nuevas, la primera fue Pisis, Placer, No Quiero, Diablos Azules, Viaje, todas están en mi canal de YouTube y en todas las plataformas y en las radios. Mañana sale algo de No Quiero, también en TikTok. Sí, mañana voy a subir un TikTok y también tengo una versión más hot para el OnlyFans, así que todos mis suscriptores son OnlyFans, suscríbanse más, porque si no, no lo van a poder. Vamos, Lea también.